¡Hola! ¿Qué tal a todos los guatafoqueros y guatafoqueras? Este es el videoblog de cómics y en esta ocasión les vamos a hablar sobre 6 personajes de los cómics que ya fueron presidentes de los Estados Unidos. ¡Comenzamos! El primero del que hablaremos es tal vez el héroe más patriota del universo de Marvel, Capitán América. Allá por la década de los 70's Marvel publicó una serie que se llamaba What If? que presentaba universos alternos de sus distintos personajes. Esta serie inicia cuando le piden a Capitán que sea candidato a la presidencia de los Estados Unidos pero él lo rechaza. Es hasta el número 26 de esta serie cuando acepta y gana. ¿Quién mejor para defender los intereses del pueblo de Norteamérica que el mismísimo Capitán América? Por cierto, en las elecciones de 1980 en la realidad ganó Ronald Reagan. Y hablando de héroes muy patriotas, el segundo del que hablaremos es Superman. En el Action Comics Anoal número 3, el senador Peter Ross, quien es esposo de Lana Lang y amigo de Clark Kent, se postula como candidato a la presidencia de los Estados Unidos y elige al Hombre de Acero como parte de su campaña. En un intento de asesinato del senador, la identidad de Clark Kent queda al descubierto y entonces Peter Ross le pide a Superman que él sea el candidato a la presidencia. Superman gana y dentro de su mandato logra el desarme mundial y además crea toda una campaña para el aprovechamiento de la energía solar. Por cierto, Clark Kent fue candidato demócrata. Y porque los villanos también tienen derecho a ser presidentes, el tercero del que hablaremos es Doctor Doom. Allá por 1992, Marvel publicó una serie que se llamaba 2099. En esta serie, Victor Gundum viaja a su lugar de origen, Latveria, después de haber viajado en el tiempo, en donde se da cuenta de todo el daño que han hecho al mundo las grandes corporaciones norteamericanas. Entonces, Victor decide invadir Estados Unidos y lo logra, además de que él se autonombra el presidente de los Estados Unidos. Dentro de su mandato, hizo que los X-Men 2099 fueran la policía de Halo City para que vean que los villanos no siempre son malos mandatarios. El cuarto del que hablaremos es Thor. Si Thor ya es un dios nórdico, ¿qué es para él ser presidente de los Estados Unidos? Tendríamos que remontarnos al Ultimate Fantasy IV dentro de ese universo llamado Ultimate de Marvel. Entre los números 27 y 29, el mundo ya estaba habitado absolutamente por puros superhumanos. Gracias a unas pastillas de los Skrulls que a los humanos les daban superpoderes. Es entonces cuando Thor se vuelve presidente de los Estados Unidos, toma el mando y en estos tres números termina con absolutamente todos los Skrulls. El quinto del que hablaremos es Lex Luthor. El único que ha sido presidente dentro de su continuidad normal y no ha necesitado ni de universos alternos ni de futuros utópicos. Lex Luthor ganó las elecciones de 2002 ayudado por el senador Peter Ross, pero su mandato no fue del todo bueno. Con Lex Luthor como presidente de los Estados Unidos, se inició una guerra interestelar que terminó con la liberación de Don C. Además, Lex hizo algunos pactos por debajo del agua con Darcy. Al final, a Lex lo vence la locura, se termina tomando el suero Venom de Bane y lucha contra Superman. Evidentemente, pierde una triste presidencia de Lex Luthor que solamente duró tres años. Y la sexta de la que hablaremos es Lisa Simpson. Aunque Hillary Clinton hubiera sido electa presidenta, no hubiera sido la primer mujer, pues en el episodio número 17 de la undécima temporada de Los Simpsons, Lisa se convirtió en el orgullo de la familia amarilla más famosa del mundo al convertirse en la primer mujer electa como presidenta de los Estados Unidos. Curiosamente, Lisa fue sucesora del presidente Donald Trump. En este episodio, los Estados Unidos viven una crisis económica muy fuerte y en un discurso presidencial de Lisa, Bart interrumpe el discurso y hace pública la intención de Lisa de subir los impuestos. A partir de ahí, inicia una disputa entre los dos hermanos que se soluciona cuando Bart engaña a los países europeos y asiáticos que pretendían una compensación económica por esta crisis. A cambio, Bart le fideliza que legalice la marihuana y ella acepta. Con esta acción, se termina el mandato de nuestra zurda, vegetariana y amante del saxofón, favorita Lisa Simpson. Esto fue todo en el videoblog de hoy. Les dejo aquí las redes sociales de WTF y mi cuenta personal de Twitter para que nos escriban y nos recuerden otros personajes que ya han sido presidentes de los Estados Unidos. Yo soy Vito, esto fue el videoblog de cómics y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.